hola mis canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre hablando de temas que que duela hablar que la gente no habla me parece muy bien aquí ya sabe que tener que la de que esquino que nos separa y vamos a hablar de los tricomoniasis mosfletones causa efecto papá 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 este paro yo te voy a decir el tratamiento que podemos tener vamos este paro tenía un mosfletones no sé si lo habéis visto mira lo veo no ha tenido mosfletones graves vale en tres días le ha bajado los mosfletones en nada lo veo no que sigue un poquito convaleciente del ojo lo que tiene que decir una copa no tengo por qué decirlo porque esto la gente no habla es normal si tiene los paro malo que decir ya lo sé todo el mundo tiene los paro perfecto y nadie le pone malo otro rollo como siempre que ya da hasta coraje de verdad vale como la cura tres días cuatro tres o cuatro días mira yo voy a hacer 100% lo que eso lo ve tiene con un poquito para esto sale no os preocupéis que esto después sale la cola y se la paño yo se la paño la limpio y la veo más blanca que una patena vale esto un paro de categoría un rola blanca como la cura por mirar os voy a enseñar como lo curo yo como lo curo yo y como se lo podéis hacer si no queréis mirar estos son cosas especiales vamos a quitar la boca se mató todo bien que es lo que estamos utilizando pues mirar ronidazón 40 vale patrick la pastilla lo bueno no vale o no como lo voy a enseñar como lo estoy utilizando como lo ha curado mira que se me está teniendo la mosflete que le iba a explotar los ojos y donde estaba bueno y torbelo puede utilizar y suero fisiológico es lo que yo utilizo en tres días se lavamos de todo esto en hoy estamos a domingo yo creo que esto ya el martes está ya pasarlo en la de la bola era de nuevo vale recuperado y ya está mira porque le sale una bala de defensa y le ataca lo porque porque esto venía de la paloma de la para los canarios y bien día está súper extendido los mofletones vale os voy a enseñar cómo lo cura mira y utiliza el ronidazol y el pantry mira aquí tengo las pastillas partidas gracias como lo utilizo una pastilla o dos si está muy muy grave dos pastillas tardías mira como lo utilizo me gusta decir los mofletones otro y comunidades porque esto pega en el aviario lo más grande a ver cómo lo puedo estabilizar la cámara ahí vale ahí está estabilizado vale como lo utilizo pues primero le tenemos que coger abrir el pico le utiliza una búa de embuchar la abrimos utilizamos media pastillita media pastilla en medias artículos lo voy a ir en el pico y ahora con la búa le empujamos hasta el buche ahí apretamos ahí hasta el buche ahí a ver ya se ha tragado la pastilla vale es el primer proceso le doy una ardía y si está muy grave 2 vale lleva tres días de tratamiento 3 yo creo que con cinco días se va a otra bola voladera es aquí lo tengo a la sala de cuarentena aquí vale causa obviamente porque la causa porque la tricomoniasis es una me va me va no una bacteria después la gente se ha cocido no 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 esto tiene su cosa de una me va es como un visito que le cría por los vale después el suero fisiológico cuando estaba muy mal que estaba alegría y me ando lo voy a hacer la quita mira o torbe también le podéis echar mirad es que ya no le está pero para que lo veáis vale si tuviera el ojo más lagrimeo lo voy por ahí otra vez de nuevo vamos a estabilizar la imagen que le echamos suero fisiológico en el ojo ahí luego no lo ve que tiene fueron y aquí también en los dos vale ahí y ahí tiene que fue no no tiene la gota eso es lo veo no tiene el cuero que está actuando en el ojo que estaba alegrimeando está quitado pues le hemos echado la gota yo no le he hecho más gota ya lo que es curarle lo que le queda de aquí el mofletón que le queda muy poco que estaría en la cabeza infla para flotarles esto por aquí vale ahora en el agua esto sí que importante una vez al día ron y 40 como se dañado mira se lo cura todo el primero que me ha salido y se le cura 100 por ciento por eso lo quería hacer el bebeero lo bueno se le limpia el bebedero bien la limpiamos el bebedero lo ven quitamos el foco que no escuchadme podéis coger la farmacia es que ya no hace nada que no hay medio bebedero con medio bebedero te lo vio medio eh podéis coger flotarles en la farmacia comprarlo y echarle pero flotarles que no hace nada nada en nada eh hay que que sale cosas específicas que lo que hago mirad una cuchara la copia la meto en agua bueno no en el mismo agua mira la colo lo bueno lo baño un bebedero pegamos la huerta tapamos ahí y que se cure lo veis tenía este paro estaba para morirte eh yo no voy a mentir para morirte en una hembrita de rollo blanco ya se le ve por la fina que es una hembrita pero bueno da pena y aquí está lo estamos ya curando está lista y ya nos haremos voladero lo veréis en el próximo show que lo subiré y aquí seguimos nosotros lo bueno a tope con la copia que hemos ya oído otro bombado de pájaro mira hemos metido esto aquí hemos metido por ahí para que coman por mitad hemos metido rastrillos mira ves que están los robos comiendo los rastrillos están empezando a hacer la muda esto por aquí todo esto está por aquí mira que amarillito a los blancos muy contento de lo que estoy sacando muy contento muy contento y espero que os guste el vídeo señores muchísimas gracias cualquier duda cualquier cosa la tienda el canario punto com lo somos los número uno eh sin dudarlo eh los números es por algo pues muchísimas gracias gracias por estar ahí y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego